Esta es Mirka, mi primera invitada. Se enamoró de la rumba y de Barcelona. Rosana y Claudia son de Génova y les encantaba perderse por las tiendas del barrio. Este es Quiro con la gente de la bodega. Acabó haciéndose fan de la montañesa. Mari y Estefan no se llevaron souvenirs, pero sí un montón de recuerdos. A Joao le enseñé a hacer escalivada y a todos ellos les contagio mi amor y respeto por Barcelona. ¡Gracias!